Estoy aquí, estoy aquí debajo de un puente y aquí como que esto sale y dice hazte un trap, hazte un trabo, pinta algo, está diciendo la pared, pinta un trabo, haz algo Las paredes de un puente hablan a la gente del trap, te habla y aquí te entran ganas de hacer cosas, yo voy a hacer un trap, para que no se hacer trap, por ejemplo, debajo de un puente me encuentro con todo el cuento, como te acerques te pego con un cuenco, eso sería un trap ya, se podría considerar trap, a la gente le entra ganas de hacer traps aquí, vendré más días, a ver si me viene la inspiración de traps, luego se le pone una puta base y se vende, rico a los dos días, como el Cegedat, el Cegas, igual.